Hola, bien, escuchando al presidente. Lo primero que decirles es que nosotros hemos trabajado con mucha seriedad del tema. Creo que son desafortunadas las declaraciones del titular de Semanat. ¿Por qué? Porque le faltan datos técnicos del proyecto. Hay cosas que se han ido trabajando, no solo nosotros. Ayer hubo una reunión, de hecho, en la Conagua, donde estuvo gente de León, gente de Guanajuato, estuvo Angélica, estuvo Jorge Ramírez, estuvo el director de Zampal, estuvo gente de Jalisco, estuvieron todos los técnicos y seguimos llegando a acuerdos técnicos, que es donde creo que se tiene que debatir esta mesa, tiene que ser técnica. Porque si nos llevamos al plano político es lo que ha atrasado este proyecto durante muchos años. Afortunadamente hoy Jalisco tiene mucha disposición, porque ustedes se fijan, a diferencia de otras protestas de otros años,